Hola amigos, soy Mariana y estamos hoy en Periflo con uno de los participantes de la hija. ¿Eres Ricardo? Ricardo, ¿de dónde eres? Aquí de Guadalajara. ¿Qué se siente que Periflo sea en casa? Pues está a gusto, más con el experimento de quedarse en un lugar cerrado, está interesante la reacción de todos. Bien, sabemos que este viernes en la competencia, cuéntanos, ¿qué vamos a ver por parte de tu ya en la competencia? Pues mi número es un poquito triste, no es tan alegre que digamos, pero es un poquito de manipulación y un poquito de expresión corporal, es lo que yo no sé. ¿Cuánto tiempo tienes practicando esta rutina que vas a presentar? Esta rutina no lleva un tiempo determinado, solamente empecé de poco y fue aumentando, y todavía no llego al punto, así que está perfecto, con Periflo con Periflo. ¿Por qué decidiste participar en la hija? Pues el otro año me tenía como las ganas, pero no me sentía tan preparado y es que ya sí me siento un poco más seguro de las cosas y eso es lo que pasa. Muy bien, te deseamos toda la suerte de que eres nuestro gallo Ricardo, sí me echa de ganas. Ok, muchas gracias. Estamos con Kenia, ella es otra participante de este viernes y de la hija, cuéntanos Kenia, ¿desde dónde nos visita? Hola, soy de Puebla y el proyecto que ahorita voy a presentar en el concurso es algo que se me ocurrió, estaba pensando hacer un hula con pintura y que saliera chorros, pero un día viendo un video del festival de colores de la India, dije oh, eso tiene que estar en mi hula. Entonces se me ocurrió ponerle polvo, se llama holy color, se me ocurrió ponerle holy color dentro de los hulas, hacerle unos hoyos, entonces con el movimiento sale todo el polvo. ¿Cuánto tiempo tienes jugando con el hula hula? Dos años y medio. Dos años, qué chido, ¿y ya te sientes preparada para este viernes? Pues, espero que todo salga bien. Qué padre, entonces este día te podremos ver con mucho color con tu hula. Así es, y pues espero que les guste y que les pueda a las chicas que hacen el hula hula hula, que no solo se queden en lo que ven, sino que también su mente vieja, ¿no? Muchas gracias por tu consejo, ya saben chicas, hay que imaginar, y te deseo mucha suerte de ver esta competencia. Gracias. Bye. A ver, este día estamos con Alfredo Zavala, que también es concursante para la hija. Cuéntenos, ¿qué vamos a poder ver en tu film de esta mayoría de mañana? No les quiero contar, porque igual básicamente este video lo voy a ver después, pero... A ver, ¿qué van a ver? A ver, que se sube ahorita en este momento. ¿Sí? Pues stream, movimientos extremos, torcidos y nuevos, a ver qué tal, espero que... Yo creo que tengo mucha variedad de trucos que casi nadie hace. Como que intento hacer algo distinto, aunque no sea muy difícil, pero intento perderle mi estilo. ¿Por qué? ¿Por qué ahorita? O sea, ¿por qué en barril o no? ¿En el periplo primero tampoco? No sé, este... Posiblemente ya te voy a terminar la escuela y me voy a dedicar a full-time malabarista, full-time juggler, por toda mi vida, entonces dije, bueno, voy a empezar, en la AJ ya he competido, ¿sí? Entonces dije, voy a competir, y entre eventos así como lo que es, este, mire, limpiadas, asesino, entonces me puse a aventarme, ahí ya después de esto, me voy a aventar, listo, me voy a dedicar a esto ya por fin, las dudas, está bueno. Es Alfredo Zavala, es participante de la hija, te deseamos mucha suerte, y nos vemos. Gracias. He he he. He he he. Gracias. 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 Gracias.